... ¿Cómo alguien se puede adentrar en el mundo del radio aficionado? Bueno, ahí... ¿Y por qué motivos además? Por ejemplo, en su caso, ¿qué le llevaron a practicar? Bueno, pues... Pues bueno, fue de casualidad el tema ese. Entrando a conocer un poco lo que era la radio y luego, pues, ir progresando al cabo de ella, ¿no? Esto de la radio, pues, se relleva tiempo y, bueno, pues hay que proveerse también de los medios, digamos, de alguna manera... De los necesarios, ¿no? No, de los necesarios, sino que esto también está legislado. Hay una legislación todo al respecto del tema este. Hay que sufrir unos exámenes, hay que tener una licencia. Hay que sufrir unos requisitos... Hay unos requisitos esenciales, los cuales... Y un examen, efectivamente. Un examen, sí. Hay varios examenes. Un examen, un diploma de operador de estaciones... Sí, de operador, pero con una matización ahí. No solamente el diploma de operador. Luego después hay que presentar una memoria para ver dónde lo quiere colocar uno, qué instalación va a tener. Y eso tiene que ir aprobado por telecomunicaciones. No se puede montar así por las buenas uno cualquier sistema o cualquier cosa. Todos los aparatos estos están dados de alta en telecomunicaciones. Todos llevan un número de referencia. Y ahí está la cuestión. Ahí está el quid de la cuestión. El quid de la cuestión. Y lo que queríamos... Entre otras cosas lo que querían aclarar porque estaban un poco en sintonía con... Bueno, pues algunas declaraciones de la persona que estuvo no hace mucho y que, claro, no podíamos hablar. Y decía Javier, y decís que es imposible que pudierais contestar. Yo tenía ilusión porque nos contestaran a través de... Claro, de cómo se estaba... Hay una cosa que es primordial que a lo mejor no se ha dicho en esto o en otros programas y es que para hablar por estos aparatos necesitas la licencia. No vale cualquier cosa. Esa licencia la tiene que dar telecomunicaciones. Hay unas siglas que están dadas a cada país y con esas siglas telecomunicaciones nos da un prefijo y un sufijo de lo que tenemos de la serie de letras y números que tenemos que emplear. Cualquiera no puede manejar estos aparatos. Si no está debidamente aprobado y hecho el examen, dado su conformidad y expedida la licencia correspondiente para el manejo de estos aparatos. Muy bien explicado. Antonio. A ver, Javier. Ahora mismo, digamos, en España tiene asignada la letra E a nivel internacional. Luego la siguiente letra corresponde al tipo de licencia que es la SAI A, B y C. La A general, B restringida y C del principiante. Y luego un número que indica la zona geográfica del país que te transmite. Ahora mismo en Castilla y León es la zona 1 y así van pasando hasta los 9 distritos salvo el número 0 que queda destinado exclusivamente a la Casa Real. Claro, porque el presidente de honor de la Unión de Recepciones Españoles es su majestad, don Juan Carlos I. Es radiaficionado. Su indicativo radiaficionado es el cual facero Julius Charlie. Su padre también fue radiaficionado. ¿Con el mismo Javier? No, no, tenía distinto indicativo. Y digamos que la relación con los Recepciones con la Casa Real es una relación de ya de tiempo. De hecho, mira, te he traído... ¿Usted se ha contactado en alguna ocasión con él? Con la Casa Real y con algún evento, sí. Mira, en concreto, por ejemplo, esta tarjeta lo envió a la Casa Real con motivo del nacimiento del infante Leonor. en el que se puede ver el indicativo especial de la Casa Real y, bueno, la foto oficial de los príncipes. Sí, sí, sí. Ese es el indicativo de la Casa Real. Sí, el prefijo 0, exactamente. Ah, a ver, ahí está. De hecho, te he traído una foto muy bonita que tenemos de nuestro rey don Juan Carlos. Perfecto, claro, afectuosamente. Bueno, vaya estación que tiene, ¿no? Bueno, el rey don Juan Carlos es nuestro primer radioaficionado y, por supuesto, el primero que está ahí operando. Claro, ahí le ven actuando como radioaficionado. Hace poco hubo una actividad con motivo del Día Internacional Radioaficionado que el rey don Juan Carlos y su segundo operador estuvieron partícipes activando la Ocalfa 0JC como te hubo el Día Internacional. Se hicieron contactos de vez en cuando dentro de lo que es el mundo de la revisión. Hacemos contactos con motivos un poco determinados. A ver, en el distintivo este que nos comentaba Javier, E de España, G de Madrid. No, G indica, es un indicativo por un motivo especial. En este caso, la celebración del nacimiento del infante. ¿Y este estado? NR es, digamos, es un poco la matrícula. El 0 indica Casa Real y NR corresponde un poco a la matrícula. Por ejemplo, yo en mi caso soy ECOALFA 1 Tango Charlie Radio. De España, a de mi clase de licencia, uno del número del distrito, de la zona de geográfico donde correspondo. ¿Qué es decir, Castilla y León? Castilla y León. Y TCR indica un poco como la matrícula de un coche. Se me identifica claramente. No somos personas anónimas, no nos ponemos un indicativo, porque sí, estamos completamente, digamos, localizados, identificados y, por supuesto, resistentes de telecomunicación. Bueno, hoy sí que vamos a poder mantener una pequeña... Sí, por supuesto. Un QSEO. Nosotros lo llamamos QSEO. ¿Cómo? QSEO. Sí. Eso viene de la época de la telegrafía, que se utilizaba, digamos, el código PUN... Ya estoy yo emocionada. ...para abreviar palabras. Es que, por favor, lo vamos a conseguir. Sí, claramente. Es que ahora estamos haciendo las pruebas bien. Es que, claro, la primera muchas veces, pues no sabes. Vamos a hacer una llamada, como se suele hacer llamada general. A ver. Atento a la banda de dos metros. Atención. CQ, 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 dos metros. CQ Alfa 1, Tango, Charlie Radio. Haciendo llamada general a la banda de dos metros en el programa Las Mañanas con Cristina para hacer unas pruebas de lo que es un QSEO. Adelante. Hola, buenos días. CQ Alfa 1, Tango, Charlie Radio. Bueno, bueno. CQ Alfa 1, India, Sierra, Novenver. Mi nombre es Juanjo. Adelante. CQ Alfa 1, Tango, Charlie Radio. Sí, por favor, vamos a intentar que nos traigan un... Vamos a... Júntatelo un poco a tu micrófono para que se oiga, porque claro... Vale, perdona. CQ Alfa 1, Tango, Charlie Radio. CQ Alfa 1, India, Sierra, Novenver. Hola, Juanjo. B1, India, Sierra, Novenver. CQ Alfa 1, Tango, Charlie Radio. Mira, estamos aquí en el programa Las Mañanas con Cristina y estamos haciendo una prueba de lo que son comunicaciones de radioaficionados. Por favor, para estar aquí con los compañeros televidentes, ¿nos harías un poco referencia a tu nombre, de dónde transmites y un poco con qué señal te estoy llegando? B1, India, Sierra, Novenver. CQ Alfa 1, Tango, Charlie Radio. Vale, Javier. Pues mira, me has pillado por la calle Santiago ahora mismo andando. La señal por aquí tuya es excelente. 5-7 llegando por aquí. Muy bien, muy bien. Ahora estaré en movimiento con el portátil. Y ya te digo, excelente señal. 5-7 por aquí. CQ Alfa 1, Tango, Charlie Radio. CQ Alfa 1, India, Sierra, Novenver. Es que... Acércate lo más. Ah, vale, perdona. ¿Te gustaría, Cristina, hacerle una pregunta a Juanjo sobre algún tema? Ay, sí, bueno, pues que sí. A ver, Javier, ¿me has escuchado? Sí, Juanjo, te escucho correctamente. Mira, estamos aquí, ya te he comentado, en un programa de televisión demostrando un poco lo que es la... Para Castilla y León. Para Castilla y León. Para demostrando un poco lo que es la radioafición a todos los televidentes. Por favor, te queríamos hacer una pregunta un poco relacionada con el tema de las relaciones. Cristina, ¿qué le gustaría preguntarte? ¿En este momento qué estás haciendo? A ver, Juanjo, ¿en este momento qué estás haciendo? E1, Indie, Sierra, Novenver, E1, F1, Tango, Charlie, Radio. Vale, E1, F1, Tango, Charlie, Radio, E1, Indie, Sierra, Novenver. Pues he salido con el portátil a dar una vuelta, a hacer unas sesiones por el centro y por aquí, ya te digo, me has pillado dando un paseo con el portátil. Es lo que he salido a hacer, pues como un día normal con la radio que practicamos habitualmente. O sea que... E1, TTR, E1, ISN. Ay, es que esto es como chino. O sea, ¿sales a dar una vuelta y te llevas tu...? Hay veces walkie-talkies llevamos también. Ajá, claro. Es una manera de portabilidad. Mira, esa portabilidad es cuando te comento que en lugares de emergencia es, digamos, muy conveniente. El uso de los walkie-talkies a veces, por ejemplo, cuando hubo el desastre de las Torres Gemelas, cuando se vino todo abajo y se colazó tanto internet como las llamadas telefónicas... Es una potencia roja. Una de las cosas que... Otro compañero. Sí, otro compañero. Que se ha unido. Una de las cosas que... A la llamada. Qué bueno, señor. Que tenéis que pasar fenomenal. Ah, sí. Una de las cosas que, digamos, sirvió la portabilidad, uno de los primeros contactos de las primeras redes de emergencia que estableció, lo estableció una chica que tenía 15 años desde el aeropuerto de Nueva York mientras estaba esperando. Fue la primera, digamos, en establecer las primeras redes de ayuda. Sí, sí, está claro. Y ha quedado patente a lo largo de la vida de las estaciones de radioaficionados, que son de auténtica ayuda pública en catástrofes y en situaciones de emergencia, ¿no? O sea, que ahí está ese reconocimiento. Pero que al margen de todo, me hace gracia, ¿no? Que vas a hacer tus recaditos y en vez de llevarte tu móvil, pues te llevas... O además del móvil, te llevas tus walkitaquis y... Les hay portables de mano y les hay como estos que son ya de fijo para poner en un sitio grande. Esto no te lo vas a llevar de la mano yendo a la compra, ¿no? Claro. Pero bueno, hay como estos. Bueno, este es un multibanda, ahora está transmitiendo dos metros, pero tiene bandas también de HF, o sea, que necesita unos elementos mayores, unas antenas más grandes. Oye, lo que sí que es una curiosidad, Andrés Javier, es que para comunicarte tienes que decir al entrar y al salir... Sí. ¿Tu indicativo? Exactamente. Correctamente. ¿Tantas veces? Hay que identificar. Una de las cosas es que nos tenemos que identificar. Claramente porque nosotros, digamos, actuamos en un montón de situaciones, puede ser de emergencia o simplemente, digamos, de tráfico normal. Y toda la persona tiene que tener cociente, cuando llamas, quién está llamando y cuando recibes, quién está recibiendo. No somos gentes anónimas, no nos ponemos motes ni de ningún tipo. En cualquier movimiento, un radioaficionado está correctamente identificado. Oye, ¿y qué es lo que os contáis? Pues de todo, podemos hablar un poco de... O sea, ¿te puedes levantar por la mañana y decir, oye, me apetece meterme en él? Pues hay veces que es increíble. Tenemos un colega nuestro que está en África, en concreto está haciendo una labor de ayuda, es misionero y está haciendo una llave, es circano. ¿Y ahora si quisiéramos, podríamos contactar con él? Este hombre está muy complicado. Está muy complicado. Más que nada, no es complicado porque... Bueno, pero como en este caso, habrá otros muchos, ¿no?, que estén en cualquier parte del mundo y sí que mantengáis ese... Y se puede contactar con él. De hecho, cuando ha habido una necesidad de un medicamento urgente, ¿eh?, se han puesto en contacto porque nosotros también hacemos una parte que es Radio Solería IDEA. Vamos a países de tercer mundo y entre países de tercer mundo que no tienen infraestructura de telecomunicaciones, montamos infraestructura de telecomunicaciones como apoyo a esos gobiernos que no están. La URE en estos casos también apoya, monta estaciones repetidoras, monta elementos transmisores de emergencia, para en cualquier momento dado que haya una necesidad urgente, se pueda cubrir. Sabes lo que te digo, Javier, Antonio, que era vital esta entrevista, que os agradezco muchísimo porque nunca había tenido la posibilidad de contactar a través... Hemos traído los medios más sencillos. Claro, de la antena y el... Porque antenas de este tipo son para dos metros. Claro. Nosotros también usamos antenas bastante grandes y no solamente verticales sino direccionales para llegar al otro lado del mundo. Tantas veces sino ninguna se ha establecido una comunicación y os lo agradezco muchísimo. Yo creo que además todos los que sean aficionados, aunque no lo ejercen, o les atraiga el mundo del radioaficionado y de las estaciones de radioafición, pues han aprendido seguramente algo y era, como digo, necesario que vinierais a hablar rigurosamente, seriamente, desde la experiencia, desde ser socios, vocal secretario de la Unión de Radioaficionados de España, que hayáis puesto esta información a disposición de todos los castellanos y leoneses. Muchas gracias. Yo no soy el secretario de la Unión de Radioaficionados de España, yo soy de la local de aquí de Valladolid, secretario de la casa, que es la URV, URE es URV. Bueno, bien, pero es de la Unión de Radioaficionados de España. Pero para que conste que él es de Valladolid, bueno. No, que conste que no soy el secretario general de la Unión de Radioaficionados de España. No, 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 claro que no. Gracias Antonio Martín, gracias Javier Huertas por haber estado en este programa. Muchas gracias a vosotros. Y haber hecho este ejemplo de cómo se mantiene esa afición. Gracias.